El director de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento reconoció la falta de normas claras para regular la seguridad en los bares y otros espacios públicos de este municipio. En Senada carece de reglas claras y específicas en materia de seguridad para bares y lugares públicos, por lo que se requiere una normatividad más puntual al respecto, señaló José Angel León Sumarán, director de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos del XXIII Ayuntamiento. Aunque no está en el reglamento estipulado, pero estamos buscando que quede por escrito porque ya nos han manifestado otros centros nocturnos que lo empezarán a aplicar y no se van a esperar a la modificación del reglamento. En conferencia de prensa sobre lo ocurrido la madrugada del sábado en el Papa Zambir y la posterior clausura de ese bar, el funcionario municipal indicó que el sitio permanecerá clausurado hasta que los propietarios no se comprometan a establecer mayores medidas de seguridad en ese sitio. Nosotros, te vuelvo a comentar, hasta que el empresario nos demuestre por escrito su nuevo protocolo de seguridad que estará implementando después de estos hechos tan lamentables para que ellos puedan estar operando. Sin embargo, el propio León Sumarán reconoció que las condiciones que está requiriendo el ayuntamiento no están en la norma municipal, por lo que dependerá de la buena disposición de los propietarios el que se cumpla o no. Al respecto, el director de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos anunció que se solicitará al alcalde y regidores se trabajen modificaciones al reglamento para ese tipo de centros a fin de establecer medidas más específicas de cómo deben ser los protocolos de seguridad y vigilancia. Informo para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García.